Hola amigos, bienvenidos a este aire acondicionado portátil Ahora que se acerca el verano, si no tenemos dinero o espacio para poner un audio descondicionado en lo grande y nuestra habitación es pequeña, pues este pequeño aire acondicionado nos puede dar el apaño Funciona con conexión USB, así que lo podemos cargar en el mismo cargador donde descargamos nuestro teléfono móvil Voy a ir poniendo el cable por aquí y os voy a enseñar el aire descuento Como pueden ver, bastante discreto y minimalista, pesa muy poco y su funcionamiento es muy sencillo Tenemos que echar agua en esta parte de aquí, conectar el USB y al activarlo, el ventilador que está dentro expulsa el aire frío gracias al agua y pasa a través de este radiador Las láminas estas son recambiables, así que cuando estén muy usadas podemos comprar los recambios El ventilador está aquí Bueno pues, lo voy a encender Como no tengo aquí un cargador USB a mano, voy a utilizar esto Tengo un powerbank Tengo que ser enchufado al cargador Warpuerto USB de ordenador Podemos cambiarla de diferente color Y aquí pondríamos el nivel deseado Voy a echarle agua Para que así salga el aire fresquito El agua, mientras más fielce, mejor Incluso si tiene un poquito de hielo, no pasa nada Ya está, como ven, es súper fácil Aquí poniendo esto, pondríamos la dirección del aire que creamos Vamos, puedo asegurar que sale el aire bastante, bastante fresquito Y está puesto en el nivel 2 Aquí arriba, no olvido de comentarle Que son en realidad 6 modos Los modos cuando sale azul es estar utilizando el agua Que son 1, 2 y 3 Y luego el modo blanco Es sin agua Para aire ambiente O aire frío Pues como pueden ver Un aire acondicionado muy económico Y fácil de utilizar A lo mejor es el enlace para que puedan comprarlo Un saludo